Los aremáticos a mi me tiran, tienen relojes falsificados Este tiburón se comió lo pescado, con mi farrojo lo tengo ubicado Todos los palomos que a mi me tiraron manito lo tengo vetao Vetao, vetao, ninguno sonando, pa' que sepan me lo tomo mando Cuando termino jugaba, los sete sudamos, lo siguen chupando